Llegamos a aproximadamente 8 y 30 de la mañana. Encontramos una mujer de aproximadamente 33 años, semillasnuda. En la literatura forense se describe, digamos que, como un overkill. Traduce al español sobre asesinato. Se generaron muchas más heridas de las necesarias para provocar la muerte. Teníamos varias personas que, como posible autores de ellos. La señora Edenis se encuentra acá, dialogan por un instante. Él se sube a la motocicleta y ella posteriormente se sube a su motocicleta. Esto lo pudimos obtener de acuerdo a la cámara que tenemos acá al frente, de la Policía Nacional. Ya por la luz que tenemos acá, ya comienza a mostrarnos algunas características de estas dos personas. Que le fuimos a buscar la casa no estaba, lo buscamos en el trabajo tampoco estaba. Y entonces a los funcionarios de Policía Judicial de la SINGIN decidimos, búsquenlo donde sea. Al momento en que le mostraron todo el proceso judicial que le tenían y toda la investigación que lo llevaban a él, yo digo que él se sintió como entre las paredes y la pared porque, como le dijo el fiscal, él pretendía hacer un crimen perfecto. Oscar, ¿usted mató a Edenis? Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. La historia que ustedes conocerán esta noche comenzó con el hallazgo de un cuerpo en marzo del 2017 en Agua Azul, un municipio de Casanare. Una mujer brutalmente asesinada y encontrada en la carretera sin identificación se convirtió en todo un reto para las autoridades. 32 días, ese fue el tiempo récord en el que lograron descifrar el crimen y llevar al culpable ante la justicia. Así comienza esta historia de Andrea Santa. 32 días, esos 32 días que tardó la investigación de un feminicidio que conmovió al país. Este es Agua Azul, municipio de Casanare. Departamento ubicado al oriente colombiano. La belleza de su tierra y paisajes contrastan con una tragedia que enlutó a su población en marzo de 2017. Ese día salimos a caminar como de costumbre con mi esposa. Tipo 6 y 25 de la mañana desde el pueblo de Agua Azul, empezamos a ver unas gotas de sangre. Y estas gotas de sangre nos llevaron aquí a un charco de sangre. Pensamos que era de pronto un animal que había arrollado algún vehículo, ¿sí? Cuando mi mujer, ella dijo, volteó, dijo, uy, veamos lo que hay ahí, hay un cuerpo de una persona. Fue algo aterrador de verla en esas condiciones. Las autoridades de la zona fueron alertadas sobre el hallazgo. Me informa que en el sector del Sural, kilómetro 5.5 de la vía que conduce Agua Azul al municipio de Maní, se halla un cuerpo sin vida, sexo femenino, con algunas heridas en su cuerpo. Cuando usted llegó, ¿estaba a la zona acordonada de esta manera? Totalmente estaba acordonada de esta manera. Y había bastantes personas a los dos costados de la vía. Llegamos aproximadamente 8 y 30 de la mañana. Estamos al equipo de criminalística. Encontramos una mujer de aproximadamente 33 años, semidesnuda. Con múltiples heridas. En su cuello, en la parte de abajo de la región mamaria. Hablemos de la posición en la que encontraron el cuerpo en este lugar. Se encuentra boca arriba. Se encontraba en una posición sexualizada. Su cabeza la tenía a este lado, sus pies a este lado. Había sido desnudada, había sido trozada su ropa desde el cuello hasta sus tobillos. ¿Había alguna otra pista que les pudiera a ustedes ayudar en esa investigación que comenzaba a partir de ese momento? No pudimos hallar ningún otro elemento material probatorio. ¿Quién era la mujer víctima de este homicidio? ¿Quién era la persona que estaba detrás de este crimen? Desde ese momento, el cuerpo fue trasladado hasta medicina legal y comenzó una investigación en conjunto entre Fiscalía y Sijín del departamento de Casanari. El cuerpo de la mujer fue reportado como no identificado. El director de medicina legal en Casanari fue el encargado de atender el caso. ¿Cuántas heridas había en ese cuerpo? 22 heridas por arma blanca en torso y una herida en cuello. En la literatura forense se describe, digamos, que esa cantidad de heridas como un overkill, traduce al español sobre asesinato, se generan muchas más heridas de las necesarias para provocar la muerte. Y adicional a esas heridas, se observa una herida en el cuello con patrón de huello. Además, en su cuerpo encontraron rastros de semen. Medicina legal tomó muestras de las uñas para ver si tenía piel de su victimario. También su ropa se envió a un laboratorio para buscar fluidos o pistas que dieran con el responsable. Al tiempo que se trataba de identificar el cuerpo encontrado, en Agua Azul, familiares y amigos buscaban a Edenis Barrera. Liliana se enteró que su hermana no pasó la noche en casa. Yo me fui para la casa de ella. Allá estaba mi sobrino solo, el de 11 años, el menor. Le dije, hola papi, llego y me dijo, hola tía, le dije, tu mamá, dijo, no sé, mi mamá no vino a dormir anoche, tía. A María Selmira Correa le informaron que su amiga Edenis, con quien compartió el día anterior, estaba desaparecida. Me dijo, María, mi mamá no está aquí. Entonces yo le dije, no papi, su mamá no, su mamá se despidió. Dice, güey, algo le pasó, dijo el niño, sí. Fotografías del cuerpo encontrado empezaron a circular esa misma mañana. Yo miré las fotos y yo dije, sí, es ella. Porque esa era la misma ropa que ella llevaba esa noche, que nosotros nos despedimos. A través del cotejo de huellas y por reconocimiento de familiares, Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado correspondía a Edenis Barrera. Su familia recibió la noticia. Como yo la voto al mundo, desnuda, desgollada, poñaleada. Para mí fue muy duro. Sijín, Medicina Legal y Fiscalía partían de ceros. Era un delito que nos señalaban que era una posición sexuada para efectos de que las personas la vieran, que su dignidad fuera atropellada, fuera vulnerada. Entonces ahí ya él comenzó a generarnos una hipótesis y a decirnos que la persona que había cometido este delito era una persona muy cercana a ella y que tenía unos nexos emocionales. Lo primero que debían hacer era indagar sobre Edenis Barrera, quien para el momento de su muerte tenía 32 años, madre de dos hijos, uno de 11 y otro de 16. La vida de ella fue un poco dura. Ella prácticamente estaba sola. Ella no tenía así como el apoyo de nadie. Entonces eso le complicó mucho. Nació y creció en una familia humilde de Agua Azul. A su mamá, María Nieves, le tocó sola hacerse cargo de ella y de sus otros cinco hijos. Edenis era como la segunda mamá de la casa. Ella siempre estuvo muy pendiente de nosotras. De hecho yo le decía mamá a ella. Ella no tenía una buena relación con su mamá. La relación de ella nunca va a prosperar. A pesar de que de los malos tratos, de tal vez humillaciones, ella siempre se refería a mamá muy bien. Y nunca, 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 nunca le guardó rencor. Jamás. ¿Con qué soñaba Edenis? Ella siempre decía que quería estudiar culinaria. Ella era muy creativa. Ella dibujaba, peinaba, arreglaba muñas. Edenis Barrera tuvo dos hijos, pero su vida amorosa siempre estuvo marcada por maltratos y problemas con diferentes parejas. Se había separado en distintas ocasiones, pero en el 2017 intentó una nueva relación con Óscar Medina, con quien estaba viviendo. Yo le preguntaba a ella, le decía a usted, ¿cómo hace para sonreír con tantas desgracias juntas? Y decía, la vida es bella, me decía, la vida es bella. Además de trabajar como auxiliar de cocina, ella tenía un interés por servir en su comunidad. Ella decía que le gustaba ayudar a las demás personas, y ella le gustaba ayudar, brindar algo sin cambio de nada. Ella le gustaba colaborar mucho. Cuénteme ella por qué decidió ser voluntaria de la defensa civil. Esa es vocación. ¿Y ella la tenía? Ella tenía la vocación. Bondadosa. Podía no tener nada, pero si llegaba alguien a pedirle ayuda, ella lo hacía. Tenía carisma. Coinciden quienes la conocían. Era único. Siempre la miraban con una sonrisa en la cara. Ni por más problemas que tuviera, ella siempre estaba sonriendo. Sin embargo, había algo que causó problemas en su vida familiar. Llevaba una vida muy liberal. A ella le gustaba compartir con sus amigas, ella salía, ella tomaba. ¿Usted qué opina de la manera en que Edenis llevaba su vida? Pues yo realmente no quería que esa era la vida, la llevara a ella. Yo le decía y ella no me hacía casa. Edenis vivía en esta casa junto a su hijo menor y su pareja reciente, Oscar Medina. La fiscalía estaba enfocada en resolver el crimen, con un objetivo claro. Determinar por qué fue asesinada y quién fue el culpable. ¿Ustedes en un comienzo tenían sospechosos? Teníamos varias personas como posibles autores de ellos. Uno de ellos era el actual compañero permanente de ella. Oscar Medina, su pareja, el hombre con quien convivía y aparentemente llevaba una vida feliz. Pero quien en la mañana en que encontraron el cadáver de Edenis, tuvo un extraño comportamiento. ¿Por qué sospechaban de Oscar? Desde el comienzo de la parte investigativa fue una actitud que no le prestó mayor mérito e importancia a la investigación. No se acercaban muchas autoridades. María, amiga de Edenis, tampoco confiaba en él. Yo dije, me parece algo sospechoso que no se deje ver la cara de nosotras cuando llegamos todos los días ahí. Y él siempre cogía y se entraba. La información que las autoridades tenían era que la mañana que encontraron el cuerpo, Oscar, de manera sospechosa, decidió abandonar la casa en la que vivía con la víctima. Esta persona está en el inmueble y de un momento a otro saca sus cosas. Entonces nos daba a entender de que pronto él hacía parte de este crimen que había sucedido en contra de la señora Edenis Barrera. No sabíamos si esta persona en un ataque de ceros había podido haber hecho o haber ocasionado este hecho tan atroz. Liliana también desde un comienzo sospechó que Oscar tenía que ver con la muerte de su hermana. Estaban unos conocidos fuera de la casa con el señor diciendo que él era el que le había matado a ella. Me había quedado con el número del patrullero. Pues yo lo llamé y le dije que el señor que estaba ayer era el asesino de mi hermana, que yo quería que vinieran a que, pues a que sí era verdad. Al interrogarlo, las sospechas de la policía se incrementaron. Nos manifiesta que había llegado tipo seis de la tarde a la casa y que no había encontrado a la señora Edenis. Entonces que él sabía que iba a ingerir unas bebidas embregantes tipo ocho de la noche y que se había quedado en la casa con el hijo menor de la señora Edenis. ¿Será Oscar Medina, novio de Edenis, el autor de este homicidio? El niño estaba dormido. De pronto pudo haber salido dos, tres de la mañana, ir, cometer el ilícito, volver a acostarse. Aún cuando las sospechas estaban en su contra, faltaban más pruebas. Los investigadores regresaron al lugar donde Edenis estuvo durante la noche previa a su muerte, en las fiestas del corregimiento de San José del Bubuy, que hace parte de Aguazú. En las fiestas patronales de San José había un evento con gran cantidad de personas. Teníamos la orquesta en esta parte y en el costado de atrás teníamos las casetas de venta de licor. Obtuvimos una cámara muy cerca al entorno donde se estaban llevando unas fiestas. Es así que comenzamos a verificar videos, a hacer análisis de los mismos. ¿Qué revelarían los videos? Nuevas pistas llevarán a las autoridades a encontrar el autor del crimen contra Edenis Barrera. ¿Los videos que encontraron los investigadores lograrán descifrar el enigma del asesinato de Edenis Barrera? Ustedes lo conocerán al volver. Ya regresamos. Las autoridades dudaban de Óscar Medina. Él podría ser el autor del brutal asesinato de Edenis Barrera. Pero los investigadores tenían en la mira a otro posible sospechoso. ¿De quién se trataba? La presión de la comunidad fue clave para que se esclareciera este crimen en 32 días. Así continúa la historia de Andrea Santa. El crimen contra Edenis Barrera conmocionó al municipio de Aguazul en el departamento de Casanare. Este caso de Edenis Barrera se convirtió en un hito en el cual la sociedad comenzó a exigir, exigirle a la Administración de Justicia resultados. Todas las mujeres del departamento de Casanare y especialmente de Yopal se sentían vulneradas. La Fiscalía, aún sin un culpable, declaró que el crimen contra Edenis Barrera sería juzgado no como un homicidio agravado, sino como un feminicidio. La degollaron, ¿cierto? Pero además de degollarla, tenía heridas que no eran mortales, que demostraban que había sido por odio. Seguían buscando pistas, por eso regresaron al lugar donde Edenis estuvo de fiesta la noche antes de ser asesinada. Se trata de este coliseo en el corregimiento de San José del Bubuy. Judit Vargas estuvo allí la noche del 18 y madrugada del 19 de marzo, prestando el servicio de alquiler de baños. Fue la última persona que yo atendí el servicio de baños. Le dijo a las autoridades que en la madrugada vio a Edenis Barrera. ¿Usted está segura que ella era Edenis? Sí, claro. ¿Y ella en qué condiciones estaba en ese momento? Estaba tomada, bastante tomada. ¿Más o menos qué hora era ese 19 de marzo cuando usted vio a Edenis en este lugar? A las 3, como 3, 3 y 4. Contó que ella ingresó al baño y estaba acompañada de un hombre. Cuando llegaron a pedir el servicio del baño, él llegó y me dijo que servicio. Yo le dije sí, igual le di el servicio. Ella entró, el señor me pagó. El señor, que según ella estaba junto a Edenis, era Daimer Ipus, un joven que reconoció porque era voluntario de la defensa civil en Agua Azul. Gracias a esa información, la policía judicial lo buscó para interrogarlo. Él en ese interrogatorio lo que nos cuenta es que él sí estuvo con ella, ¿cierto? Que ellos sí departieron ese día en la defensa civil, que sí se tomaron unos tragos. Que él estuvo 2, 3 de la mañana con ella, que él se fue para su casa y que ella también se fue para su residencia. Por ser la última persona con quien vieron a Edenis, Daimer Ipus se convirtió en un segundo sospechoso. No tenía antecedentes. Era una persona que se dedicaba a los oficios varios. Igualmente trabajaba con las empresas públicas de Agua Azul. Se dedicaba también a la construcción, había estado ligado igualmente con la defensa civil, que ahí fue donde él conoció a Edenis Barrera. También él tenía una pareja sentimental estable, tenía conformada su núcleo familiar. Al ser sospechoso, las autoridades realizaron el 22 de marzo una inspección a su casa. Cuénteme sobre el allanamiento que hicieron en la casa de Daimer Ipus Medina. El objeto es recolectar la vestimenta que él portaba el día que estuvo con Edenis y la motocicleta en la que se movilizaban para ese día. De tal forma que ingresamos y se ubica la motocicleta al ingreso del inmueble, de igual forma se recolectan un pantalón jean azul oscuro, unas zapatillas, un camibuso oscuro, una gorra, un bolso tipo piernera, canguro. Tomamos muestras de la motocicleta, de todos los elementos de esa moto, a efectos de poder nosotros igualmente enviarlos a medicina legal y determinar si habían fluidos. Dos sospechosos estaban en la mira de las autoridades, Oscar Medina y Daimer Ipus. Mientras la investigación avanzaba, aparecieron más pistas. La policía judicial solicitó a la empresa de telefonía que reportara las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la víctima durante el día de los hechos. Pudimos establecer que a las 3 y 14 de la madrugada de ese día 19 de marzo del 2017, se hizo una llamada. Las autoridades encontraron que la última llamada de Edenis, antes de ser asesinada, la hizo a su amigo Carlos Uriel Díaz. Me preguntó, ¿usted dónde está? Y yo le dije, yo estoy durmiendo. Me dijo, venga recuérdame, vi a San José. Cuando ella le hizo esa llamada, ¿usted la sintió borracha? ¿Usted la sintió que estuviera llorando, pidiendo ayuda? No, no, no. Ella no estaba... Pues jarta, sí. ¿Jarta es borracha? Sí, borracha. Llorando, no. Como que la estuvieran acosando así, hable, hable, hable. ¿Sí me entiende? Porque yo escuché como una voz. Que ella, entre la voz de ella, hablaba otra persona, pero yo no... ¿Y se escuchaba ruido, fiesta o...? No, solamente como los pájaros. Pero yo la escuchaba a ella, pero como aparatada, como una... ¿Y ella por qué le decía que lo estaba llamando a esa hora? ¿Cómo le justificaba eso? No, ella me dijo que para que la recogiera, ella me dijo que había tenido problemas con el novio y que la había dejado tirar. Eso fue lo que me dijo. Y yo le dije, ya voy para allá. Pero, según cuenta, decidió no ir. Pagué el celular 20 minutos y volví, lo prendí y ya le marqué como a las 3 y 40 y ya, apagado. Momento para el cual ya había sido asesinada, pero tal información resultaba confusa para las autoridades. Oscar Medina, novio de Edenis, insistía en que durante la noche y madrugada de los hechos, no estuvo con ella. Hablemos del sábado 18 de marzo. Ella me había convidado para San José. Ella me dijo, vamos a ir. Y le dije, pues si paga, vamos. Así sea solo mirar, pero yo quiero irle. Yo le dije, pero usted, qué puto es querer ir por allá, le dije yo así. Porque yo le hice esas palabras, ¿qué puto voy a coger por allá? Le dije, pues le dan las ganas de ir por allá. Asegura que después de trabajar todo el día, llegó en la noche del 18 de marzo a su casa y no encontró a su mujer. Solo estaba el hijo menor que vivía con ellos. Llegué y yo le pregunté, le dije, ¿y su mamá? Dijo, mi mamá se fue con las compañeras para que para San José dijo que se iban. Yo me bañé y me acosté. Y él se fue para la cama de él. Pero entonces, pues siempre me despertaba y le marcaba y nada. Según relató, durante la mañana siguiente, al ver que su esposa no llegó, decidió abandonar la casa. Un hecho que llamó la atención de las autoridades. Usted esa mañana, ¿por qué sacó todas sus cosas de la casa donde vivía con Edenis? ¿Qué va a pensar uno? Yo dije, ah, la muchacha no cambia. Fui allá y le dije al niño, le dije, yo me voy. Le dije, su mamá no cambia. Yo le dije al monito, su mamá no cambia. Y no, las cosas así no funcionan. Pues sí o no, porque de todas maneras uno debe estar con la mujer en la casa. Y pues, llegó una noche y que no llega. Pues qué va a pensar uno. Al día siguiente, se convirtió en sospechoso del crimen en contra de Edenis. Llegué a esta manera, creo que era un familiar de ella. Y entonces él fue el que llegó y me agarró. Me empezó a otra vez, me decía, ¿por qué la mató? Le dije, pero esto es lo que me está diciendo. ¿Por qué sabe usted que ella está muerta? Le dije, pues que usted sabe dónde está ella. Le dije yo así. Entonces se quedara mirando. Entonces, ¿qué onda y dónde la dejó? Le dije yo, ¿qué voy a saber? Si ella salió de la casa y yo me quedé ahí. Oscar, ¿usted mató a Edenis? ¿Qué contestará Oscar Medina? ¿Era él el responsable de la muerte de su novia, Edenis Barrera? Todo indicaba que sí. Pero al volver, las pruebas que encontraron los investigadores conducen a un final inesperado. Ya regresamos con la historia de Andrea Santa. En 32 días, las autoridades identificaron al autor del homicidio de Edenis Barrera. Videos, análisis forenses y testimonios irrefutables fueron la pieza clave para resolver un caso que por sus agravantes fue juzgado como un feminicidio. Así termina esta historia de Andrea Santa. 32 días. Dos sospechosos tenía la fiscalía frente al crimen contra Edenis. Uno era su pareja, Oscar Medina. El otro era su amigo, Daimer Ipus. Varias semanas pasaron mientras las autoridades esperaban resultados de análisis de medicina legal, videos y llamadas que les ayudara a esclarecer los hechos. Oscar, ¿usted mató a Edenis? No. Es normal que piense en eso, ¿sí? Pues yo entiendo. Pero no tengo nada que ver ahí. Las autoridades, luego de analizar los registros de sus llamadas, determinaron que esa madrugada él se encontraba en casa. Él nunca estuvo en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta que el espectro electromagnético de su abonado celular nunca estuvo allí. Más o menos a la ocurrencia de los hechos, tres de la madrugada, él hizo unas llamadas, teniendo en cuenta que el espectro electromagnético nos arrojaba que efectivamente él se encontraba en la vivienda de la señora Edenis Barrera. También tuvieron en cuenta la declaración del hijo menor de Edenis, quien contó que Oscar permaneció toda la noche junto a él. A partir de ese momento, Daimer Ipus comenzó a perfilarse como el principal sospechoso, pero él insistía en su inocencia. Él manifiesta no tener conocimiento de lo que había sucedido. Sin embargo, en días posteriores al crimen, la fiscalía le pidió que se presentara a medicina legal para realizar unos estudios y muestras de sangre. Encontramos precisamente en su antebrazo una lesión reciente que correspondía a una laceración que lo concordamos con unas uñas. Él nos señaló en la inspección que eso le había ocurrido a él jugando fútbol precisamente el día domingo. De acuerdo con testigos que estuvieron esa noche en la fiesta, la policía judicial determinó que ellos llegaron sobre las 2 y 30 de la mañana en una motocicleta, estuvieron menos de una hora en el lugar y sobre las 3 de la madrugada decidieron irse. Según los testigos, ellos llegan hasta este punto. ¿Y qué pasa? Bueno, efectivamente, estas personas llegan hasta acá. Aquí llega el señor Daimer. Acá está la motocicleta parqueada. Se prende la motocicleta. La señora Edenis se encuentra acá. Dialogan por un instante. Él se sube a la motocicleta y ella posteriormente se subió a su motocicleta. Esto lo pudimos obtener de acuerdo a la cámara que tenemos acá al frente de la Policía Nacional, donde captamos la imagen. Así como lo vemos ahorita, se encuentra oscuro, cosa que la cámara no nos muestra los rostros en su momento. Ya por la luz que tenemos acá, ya comienza a mostrarnos algunas características de estas dos personas. Efectivamente, nos damos de cuenta que quien va manejando la motocicleta es el señor Daimer y la señora Edenis se encuentra de parrillera. Este es el momento en que Edenis Barrera sale con Daimer del lugar de la vereda El Bubuy. En este momento, mira, casi se estrella en ahí al salir y toman la vía para Aguasulín. Y esa es la última imagen de Edenis con vida. Aproximadamente un mes después de ocurridos los hechos, las autoridades comenzaron a conocer nuevos resultados. Del análisis de Daimer, pues nunca hubo llamadas tempranas entre Daimer y Edenis. Pero en la madrugada... Entre ellos no hubo llamadas. ¿Qué podemos concluir con esto? Que estuvieron juntos. Además, al analizar la ropa con un reactivo utilizado por forenses para revelar manchas de sangre que han sido lavadas o no están a la vista, dio luminescencia, lo cual significa una alta probabilidad de que hubo sangre humana en las prendas. Cuando ustedes analizaron las muestras que había en la motocicleta de Daimer y Pusmedina, ¿qué encontraron? El resultado es también positivo. En los pedales que fue donde encontramos finalmente la sangre. Esa mancha de sangre encontrada en la motocicleta corresponde a sangre de la señora Edenis de acuerdo a los resultados del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal. Además, al cotejar el ADN de piel que había bajo las uñas de la víctima con la sangre de Daimer y Pus, tuvieron más pruebas en su contra. Corroboramos la información genética de la piel que estaba en las uñas de Edenis con el antebrazo que estaba lesionado, nos daba totalmente concordante con nuestra hipótesis que él era el que había asesinado a Edenis. 32 días duró la investigación. De inmediato, un juez de Aguazul ordenó la captura de Daimer y Pusmedina por considerarlo responsable del feminicidio en contra de Edenis Barrera. Ese día estábamos muy preocupados porque lo fuimos a buscar, la casa no estaba, lo buscamos en el trabajo tampoco estaba y entonces a los funcionarios de Policía Judicial de la SIGIN decidimos búsquenlo donde sea, búsquenlo donde sea y ese búsquenlo donde sea lo encontramos en la calle y en la calle lo capturamos. Don Daimer y Pusmedina en este momento tiene una orden de captura número 35 09945. La captura se efectúa el día 22 de abril en el parque principal del municipio de Aguazul. ¿Cómo era la actitud de Daimer para el momento de la captura? La actitud de él fue una actitud nerviosa pero nunca hace manifestación alguna referente a los hechos, siempre permanece callado. De inmediato fue trasladado a los juzgados de Aguazul donde la multitud lo esperaba. La judicialización estuvo bastante concurrida por personas en el Palacio de Justicia, casi no podemos hacer la audiencia, la juez tuvo que salir a calmar a las personas. Tuvimos que llevarlo en taqueta a la policía porque había más de 150 o 200 personas en el Palacio de Justicia de Aguazul. en la audiencia de legalización de captura e imputación la fiscalía lo señaló como autor del feminicidio en contra de Edenis Barrera. ¿Por qué hablamos directamente de un feminicidio y no un homicidio agravado? El feminicidio se define como la muerte de una mujer por su condición de mujer. El hecho de que esta persona haya sido encontrada en las condiciones como fue encontrada de acuerdo a cómo tenía las prendas, su posición sexualizada, el número de heridas que presentaba, esto es consistente con un feminicidio. La juez Lilia Beatriz Porciani le preguntó si aceptaba su responsabilidad en el crimen. Daimeripus dijo que sí, que era culpable, que él asesinó a Edenis. Le imputamos el cargo de feminicidio y él aceptó. Al aceptar los cargos fue privado de su libertad y enviado a la cárcel de Jopal. Al momento en que le mostraron todo el proceso judicial que le tenían y toda la investigación que lo llevaban a él, yo digo que él se sintió como entre la espada y la pared porque como le dijo el fiscal, él pretendía ser un crimen perfecto y le falló. Debido a que Daimeripus Medina aceptó su responsabilidad y autoría en el feminicidio en contra de Edenis Barrera, no tuvo que enfrentarse a un juicio. Por lo tanto, su proceso judicial transcurrió de manera ágil aquí, en los juzgados del municipio de Jopal. Pero el gran interrogante en medio de todo el proceso era la razón por la cual Daimer cometió el crimen en contra de Edenis, pero hay hipótesis de autoridades y familiares alrededor de este feminicidio. De un lado existe una versión que indica que posiblemente hubo una relación clandestina entre ellos, la cual no fue conocida por familiares ni amigos cercanos a la víctima, sin embargo, fue revelada por la testigo que los vio juntos el día de los hechos y pensó que estaba acompañada de su esposo. Se tomaron muchas fotos ahí en ese espacio, bastante, sí, bastante fotos, abrazando, dándoles en besos, entonces ella no quería tomarse las fotos y el que sí, que sí, cogió el abrazo y se lo tomaron porque ella decía no, 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 no más, no más, no más. Después de salir del sitio pudo originarse una pelea que escaló hasta terminar en un homicidio. Para la fiscalía, ¿cuáles fueron los motivos o razones que tuvo Daimer para acabar con la vida de Edenis? Nosotros creemos que ella no quiso acceder a tener relaciones sexuales con él. Habían ingerido bebidas embriagantes durante un largo tiempo. Nosotros creemos que hubo una discusión con él, ¿cierto? Ella negó, se negó a tener relaciones con él y él debido a ello actuó de esta manera, de esa forma violenta en que lo hizo. En determinado momento de pronto quiso compartir con ella no sé, un momento a solas y tal vez que ella se haya negado eso es lo que yo pienso que fue lo que lo enfureció a él. Había un gusto por parte del señor Ipus Medina. Quizás ella siempre hizo un rechazo hacia el mismo. Daimer era más bien rechazado por Edenis. Puede que en algún momento hayan tenido algún tipo de relación, sentimental, entonces no se sabe hasta qué punto ese rechazo pudo haber generado algún tipo de ira, de odio que conllevó a este desenlace fatal en últimos. Daimer Ipus se negó a dar su versión ante las cámaras del rastro. El pasado 18 de julio y luego de cuatro meses de cometido el crimen llegó a los juzgados de Yopal para escuchar su sentencia. Así transcurrió la audiencia. El juez Dinael Cortés no tuvo duda de la responsabilidad de este hombre. Daimer Ipus en forma consciente, espontánea y voluntaria aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Se pronunció y esta fue su sentencia. El juez Dinael Cortés del Instituto de Yopal Cazanar y Resuelve condenar a la pena principal de 390 meses de prisión como autor responsable de la conducta fundible de feminicidio acabado que fuera víctima de la señora Edenis Barrera. 32 años y medio es la sentencia que deberá pagar Daimer Ipus en prisión por el feminicidio en contra de Edenis Barrera. Duele mucho y duele mucho mirar pues de que no pensó en sus hijas, no pensó en mis sobrinos, no pensó en las familias porque no solamente la mía destruyó. No pensó en nada. ¿Qué lo llevó a eso? No lo sé. Pero para mí es un psicópata. A pesar de que se hizo justicia el dolor permanece en una comunidad entera. En un novio que aún cuando fue sospechoso pudo demostrar que era inocente. De todas maneras ya hagan lo que hagan. ella ya no va a volver y el que le hizo eso pues no solamente dañó la vida de él sino también le destrozó la vida a muchas personas. en dos hijos a los que les arrebataron a su mamá y en una familia que sólo vive de recuerdos y de una triste visita que hacen semanalmente para no olvidarla. él está privado de la libertad a ellos a él lo pueden ir a visitar sus familiares y nosotros. Vivir de recuerdos vivir de fotos ir a un cementerio mi sobrino sin una mamá nosotros sin una hermana mis papás sin una hija eso no o sea eso no tiene perdón realmente.